Joby y Stephanie sabían que vendría, así que anoche, luego de alimentar a Buddy, cerraron la puerta para que él no saliera. Por supuesto, él no está feliz desde hace 24 horas, pero ellos fueron listos. Necesito conocer a mi cliente. Así que era hora de ir al cuarto donde estaba Buddy para conocerlo personalmente. Disculpe el desorden. Muy bien. Creo que está aquí abajo. Vi dónde estaba Buddy. Estaba debajo de un cesto de ropa, metido en su cueva, totalmente escondido. De inmediato supe que Bob y Steph se incomodarían si yo me acercaba como quería, así que les pedí que se fueran. Necesito verte. Vas a odiarme. Muy bien, Buddy. Allí estás. Hola, amiguito. Hola. Mírate, fall escocés. Te traje bocadillos. Mira lo que te traje. Ven aquí. Tranquilo. Bien, Buddy. No debes estar en el rincón si no quieres. ¡Qué olor! ¿Qué tienes en la mandíbula? ¿Qué es eso? Tengo que ver qué pasa con tu mandíbula. Bueno, sí. ¡Diablos! Amigo. ¿Tienes algo en la boca? ¿Vas a golpearme o qué? No, ese fue muy bueno. Me acerqué y ¡bam! Me atacó. Luego, siseó y ese siseo casi me hace caer de espaldas. No es normal el aliento que tiene. Hay algo que huele a muerto y debo saber por qué. ¿Qué es eso? ¡Diablos! ¿No te gustan mis manos, no? Está bien. Está bien. Solo quería ver si tienes algo allí. Me pondré agua oxigenada en la herida para asegurarme de que no se me infecte. Hay que ser cuidadosos con las heridas provocadas por un gato salvaje. Claramente no quieres ningún juguete. Ni juguetes, ni comida. Solo hacer huecos en el cuerpo de Jackson. Muy bien, amigo. Suficiente por hoy. Conseguí toda la información posible de este gato paralizado. No quería estresarlo más. Ahora debemos relajarnos un segundo porque les daré a Bob y Stephanie muchas tareas. Pongámonos a trabajar porque tienen mucho que hacer. Lo primero que quiero decirles es que tienen que llevarlo al veterinario. Algo no está bien. Cuando siseó en mi cara, tenía olor a muerto. Debe tener un diente absceso allí, una herida abierta o algo en la boca que no anda bien. Huele asqueroso. Hay que llevarlo al veterinario ahora. Además de llevarlo al veterinario, el problema será meterlo en la jaula. Creo que la mejor forma de hacerlo es dejarle un camino de trozos de pollo hasta allí.